En esta novela del exceso, la propia articulación examina todos los variantes para contar el horror. Mónica Ojeda se interna en el origen del trauma, que es a su vez la génesis de lo perverso, con los elementos de una escritura doliente, el lenguaje agonizado en un silencio que dice o intuye, la oscuridad de una palabra convertida en código, que ejecuta lo que está y no está en el texto, la enumeración fría y objetivada del espanto, tan poderosa como en la de un bolaño en 2066, o la crueldad de una narración, a caballo entre la prosa y la poesía, que convoca y conmociona. De ahí que las imágenes se compongan a base de capas de información sesgada o ambigua, por momentos burlona, por otros hiriente, en una novela procesual, creada, destruida y destructora en el transcurso de la lectura. Asimismo, su inagotable intertextualidad, un dato, en la novela aparecen más de 100 referencias reales o ficticias a otras obras, refuerza un entorno asfixiante inmerso en la paranoia y en el abismamiento. Nefando narra y no narra la construcción de un videojuego, describe y no describe los abusos sexuales de la infancia, denuncia y no denuncia las atrocidades del ser humano más que humano. Y es ahí, en esta intersección, donde interpela a un lector gradualmente corrompido, donde las víctimas y con ellas el lenguaje lo perturban, porque la lectura obliga, no permite unos ojos cerrados. Y eso es algo con lo que juega la crueldad de esta escritura. Una línea. Me obligo a verlo, tengo que verlo todo, ese es mi papel aquí, ese es mi único deber. La novela, por tanto, se desencarna de moral, de los juicios, reclamando un copartícipe, quien recoge ese lenguaje del desarme, sumido en la vergüenza y ahogado por el exceso. No es difícil revelar la dureza de la memoria, elaborar un lenguaje condescendiente con la víctima. Lo difícil, y Mónica Ojeda lo consigue en esta novela, como también lo logra Rivera Garza en La muerte me da, es producir un registro que se adhiere al después de la lectura. Quizá, por tanto, la clave está en los códigos de una nueva programación de los mismos en un lenguaje que repulsa en su propia estructura y enunciación. Bueno, y yo a mí me gustaría que hablases un poco de este proceso, porque el proceso de lectura es traumático, te lo digo de verdad. Y solo lo he leído dos veces, pero las dos veces han sido bestiales. Ese proceso de escritura, ¿cómo es el proceso de escritura de una novela como Nifando? También traumático. Bueno, esta novela la escribí paralelamente, esto es un dato anecdótico probablemente, la escribí simultáneamente a que estaba desarrollando un trabajo de final de máster. Mi trabajo de final de máster iba en torno a literatura pornerótica latinoamericana y estaba haciendo un trabajo sobre escritoras que escribían sobre las sexualidades disidentes, sobre todo. Pero además, lo que me interesaba es que estaban escribiendo sobre sexualidades disidentes en un momento importante, entre los 70 y los 80, que es cuando están las dictaduras en el cono sur. Entonces, dictaduras que como ustedes saben, bueno, muy de derechas, muy conservadoras, muy católicas. Y además que ponían muy por alto el rol de la mujer dentro de la sociedad, un rol además muy conservador. Y ellas eran autoras, mujeres, que estaban escribiendo sobre el cuerpo, desde el cuerpo y desde su agenciamiento. Desde la violencia, desde el placer, del cuerpo como un lugar desde donde se experimenta el placer y el dolor. Y esas experiencias se transforman en conocimiento. Pero también en una forma de percibir el mundo, de decirlo. Entonces, en torno a esta investigación, esta idea, esta pregunta que rondaba en mi cabeza de el cuerpo como un lugar de agenciamiento y como un portal para conocer y para ver y para entender el mundo desde distintas experiencias. También sobre un asunto que me preocupaba mucho, que era el asunto de la infancia. La infancia como un lugar de fragilidad. Los primeros dolores, digamos, o las experiencias traumáticas que vivimos en la infancia siempre son probablemente los más grandes. No es lo mismo vivir la muerte cuando eres un niño que cuando tienes 25 años, cuando tienes 30, cuando tienes 40. Todo es mucho más intenso, porque son las primeras veces. Entonces, para mí todas estas preguntas, y podría resumirte, ¿no? La escritura de Nefando es el surgimiento de muchas preguntas en torno al cuerpo como un lugar de experiencia, de memoria, de conocimiento y como un lugar de fragilidad también. Y todas estas preguntas dieron como resultado Nefando. La fragilidad de la infancia vista a partir de los medios o de un medio que realmente no se cuenta, no cuentas el videojuego. La jugamos realmente al videojuego, la novela, pero jugamos al mismo tiempo, ¿no? Siempre es esa doble postura, ¿no? No estamos leyendo pero lo leemos. ¿Y por qué esos medios? Por ejemplo, cuando se trabaja con un tema que es tan... que causa tanto escozor, que causa tanto dolor como el de la pornografía infantil, ¿no? A mí me parece interesante trabajar con... de qué manera se difunde esto, porque no es nada más el abuso a los niños, un tema social, ¿no? Y lo que ocurre en la novela no es nada más eso, sino que después de esto ahora hay medios por donde se difunde y se mercantiliza casi, o se cosifica, ¿no? Directamente el producto audiovisual que se da a través, no es nada más la violación, es filmarlo, elaborarlo, subirlo en foros, que además están muy bien construidos en la deep web y son foros en donde es muy difícil acceder. ¿Entre? Ah, bueno, sí. Eso también es algo que sí, claro, entré. Pero no en un foro de pornografía infantil. Entré a la deep web porque quería explorar cómo era que funcionaban estas páginas. Entré a varias páginas bastante desagradables. Podría decirse que algo que me llamó la atención era que, por ejemplo, es muy fácil para cualquiera de nosotros coger un ordenador y meternos a la deep web con Thor y creer que más o menos con eso estamos seguros. Entrar y encontrar foros en donde hay descripciones brutales y además GIFs y además links a vídeos en donde hay maltrato animal. Pero maltrato animal, atroces y además violaciones animales también, ¿no? Bueno, unas cosas terribles de crueldad animal. Eso lo puede ver cualquiera. Pero el acceso a los vídeos de pornografía infantil, eso es algo muy complicado. No lo puede hacer cualquiera porque los pedófilos que además se encargan de difundir este tipo de material por la deep web, tienen foros con claves, con contraseñas, con además tienen mucho tino en a quién admiten, a quién no, porque por supuesto la policía los está buscando también por allí. Entonces son además casi hackers. No es nada más que son pedófilos y personas que trabajan con pornografía infantil, sino que son casi hackers. Son muy buenos en lo que hacen, en ocultarse dentro de ese espacio porque ese es su espacio de difusión. Pero además algo brutal es que en esos espacios uno puede encontrar tratados, por ejemplo. Es decir, un tratado de por qué está bien abusar de niños, por ejemplo. Y que tú lo encuentras y lo puedes leer y está... bueno, muy bien, no sé cómo describirlo, ¿no? Es decir, hay una argumentación, un trabajo de pensar por qué está bien hacerlo, por qué deberías hacerlo si es que tienes ganas y no deberías contenerte. Si eres un pedófilo latente, digamos, o quieres abusar de niños, por qué no deberías contenerte y por qué en determinados foros podrías entrar y saciar, ¿no? Digamos, tus deseos. Entonces la Deep Web tiene esto, por supuesto no solamente tiene esto, ¿no? Pero tiene estos espacios que se han generado de... estos espacios que están en el mundo real, ¿no? Y de repente se pasan a este mundo virtual porque es un espacio en donde se puede proliferar, digamos. Entonces, claro, la experiencia de entrar a la Deep Web para mí fue muy dura porque para poder ver todas estas cosas y saber qué era lo que estaba tratando de escribir, tuve que ver algunas cosas bastante desagradables. No con niños, porque ya les digo que suena imposible y además no me interesaba acercarme tanto a eso, pero sí con animales y con personas tratados absolutamente abyectos, manifiestos, bueno, ensayos que eran realmente terribles. Esa idea de defender, ¿no? Un poco lo prohibido que dices de la Deep Web también aparece un poco en la novela porque tú cuando lees la novela te encuentras en, yo decía, en esa intersección, ¿no? Estás diciendo esto que he leído está bien, moralmente aceptable, los hermanos producen, tienen una idea, bueno, realmente todos los personajes tienen una idea de este videojuego, no hay un poco de todos los personajes en este videojuego. Producen un videojuego que yo he leído y que he visto y ese no sería la idea de sentir placer, sino de sentir ansia por seguir leyendo y seguir descubriendo, ¿no? Y eso también lo generas tú, diríamos, en la novela, ¿no? Sí, también podría haber este elemento de morbosidad. Creo que también eso es una cuestión ética también. Entonces, por ejemplo, el mismo hecho de que, bueno, el videojuego que también ocurre con el lector quiere saber a pesar de que sabe ya o intuye que va a ser un asunto muy fuerte, muy nefando, digamos. Igual quiere llegar a fondo, quiere llegar al fondo de esa oscuridad y saber qué es lo que es esa oscuridad. Algo que a mí me parecía, por ejemplo, interesante de trabajar era como estos hermanos que fueron abusados deciden hacer un videojuego en donde suben sus propios videos, los videos en donde ellos fueron abusados, los videos que sus padres filmaron de ellos. Entonces, no son ellos subiendo los videos de pornografía infantil de otros niños, están subiendo sus propios videos. Lo mismo que hace su padre que era colgar los videos del abuso antes, ahora ellos los cuelgan dentro de esta maquinaria del videojuego, ¿no? Y ellos se exponen a sí mismos. Es una decisión, digamos, de la víctima, ya no del victimario, ¿no? Tomar su propia fragilidad, su propio daño, su propia herida y ponerla otra vez en donde ya ha sido expuesta. Que comentabas esta lista de descripciones de videos de abuso infantil. Es una lista que no, digamos, no me la invento yo. La encontré en la Deep Web, en una página de pedofilia, en donde describían los videos que ellos llamaban clásicos del internet, de pedofilia, de pornografía infantil. Poetizados, además, ¿no? Porque es un lenguaje muy poético justo en los capítulos, ¿no? Donde los chicos van hablando de los abusos que sufrieron cuando eran pequeños, ¿no? Es una escritura muy poética, ¿no? Muy codificada también, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, yo creo que el capítulo de Emilio Terán es el capítulo más poético para mí. Porque es un capítulo en donde el ritmo, además, que tiene para él describir su realidad y escribir y hacer un ejercicio de escritura de lo que le pasa como un intento de narrar lo que me ha pasado, ¿no? Que me ha chocado un poco que tuve que ir dos veces a volver otra vez porque ponía 17 años. En cada uno de los tres testimonios de los tres hermanos, o crónica, o sí, un poco, ¿no? Sí. Lo que ellos cuentan, ¿no? De su infancia. Hay un título donde aparece la edad de cada uno, ¿no? Y justo el personaje del que estamos hablando, 17 años, y parecía un niño el que estaba narrando. Pero realmente era, quizá la Irene, que es la primera, la niña de la piscina, sea mucho más madura a la hora de escribir lo que le pasaba que no su hermano, ¿no? Sí. Que lo está mostrando todo, ¿no? Sí. Esta parte donde aparecen las partes de los hermanos, y me parecía una sucesión que, bueno, me costó bastante también trabajarla, pero me parecía interesante que hacer este ejercicio de, con ellos, hacer este ejercicio de lo que es, en realidad, escribir sobre algo que importa. Porque escribir sobre algo que importa es algo que, de cierta manera, duele. También es como una herida. Y escribir sobre una herida es tratar de narrar algo que es físico, algo que es corporal, aunque digamos que tenga una faceta psicológica, es que la faceta psicológica es física, es corporal también. No estamos en dos dualidades, alma y cuerpo, por acá, sino que es una misma cosa. Entonces, ese intento de narrar algo que no es lenguaje, algo que no tiene lenguaje, es decir, una experiencia que no tiene lenguaje, dotarla del lenguaje para dotarla de una especie de sentido, que sirve como una especie de forma para un personaje o para cualquiera de nosotros para tratar de entender qué es lo que nos ha pasado. Es un poco cuando vamos al psicoanalista, ¿no? Eso es lo que hacemos. Tratar de darle un lenguaje, darle un sentido a lo que estamos haciendo. La escritura, por lo menos para mí, la escritura literaria es como mi psicoanalista, ¿no? Cuando yo escribo estoy tratando de darle sentido, pero los personajes también están tratando conmigo, que a la larga los personajes, todos los personajes son un poco, obviamente, el autor que los está construyendo. Pero, claro, ellos están tratando de darle sentido. Emilio trata de darle sentido con su palabra, que es una primera persona, y trata de, a través de la escritura, entender qué pasa. Y luego hay una parte, que es la parte de Cecilia, donde solamente hay dibujos, porque allí ya directamente no hay lenguaje. Bueno, podemos enseñárselo al público. La última parte, que es la parte de Cecilia, está compuesta por dibujos, por imágenes, que, bueno, son durísimas, ¿no? Bueno, me gustaría que leyeras alguna parte y así el público puede hacer, intervenir, hacer alguna pregunta, algún comentario. Oscurece. Es mentira que papá nos ama. Me gusta el espacio vacío cuando estoy solo y quieto, pero ahora estoy con mis hermanas y las prefiero antes que a la soledad. Irene se pinta las uñas de color chicle y Cecilia mira la pecera redonda. No quiere darle de comer a Gok. Para el pez es el segundo día de hambruna en su jaula de agua. Nosotros estamos en una jaula de aire porque es mentira que papá nos ama. A veces Gok se golpea la cara contra el cristal. No sé si los peces son inteligentes. No sé si saben que van a morir. Irene mueve mal la pierna y el tarrito de esmalte se le cae y le mancha los muslos como cuando papá nos quiere menos. Se lleva el pelo detrás de las orejas de Bambi y se esparce la pintura con los dedos como cuando papá le ordena que sea buena. Creo que mamá tampoco nos ama. Irene se ríe y yo me río con ella porque me gusta su risa, su cara y sus muslos. Cecilia no sabe reírse, pero no importa. Tiene el pelo sucio de ayer, la piel pegajosa. Irene camina de puntitas y le mancha la cara de esmalte color chicle. Su risa explota, me hace cosquillas. Cecilia no deja de mirar a Gok y le da igual estar sucia. Papá la llama puerquita, cerdita, chanchita. Sus videos se llaman piggy.abi. Hoy descargué babyjay.abi, tiger.abi, bathtime.abi y bunnies.abi. Hice los deberes. Papá estará contento y eso significa que nos tratará bien. Su nickname es Big Boss. Miro por la ventana, oscurece el jardín, la piscina se enluna. Pero esa palabra no existe. Ya existe. Si alguien tiene algún comentario o algo que decir. Bueno, yo ya te he dicho, Mónica, lo que me ha parecido. Ha sido una experiencia, voy a cumplir 50 en enero. Ha sido una experiencia apoteósica. Solo lees unos 500 libros, supongo, al año o una cosa así. Una vez hice una media a mi señor esposo para decirme lo poco que yo podía salir de vez en cuando. Pero es realmente algo increíble que una editorial tan importante como Candalla siga manteniendo el olfato literario y te haya visto. Porque lo ha mantenido. Ayer no conozco a Olga y a Pajo personalmente, pero escribí a un mail precisamente comentándole que es impresionante ver una voz como la tuya. Ahora somos los privilegiados que te estamos escuchando aquí, 12 personas. La próxima vez llenarás un auditorio increíble. Será mucho más incómodo, ¿eh? Porque tu libro necesita la intimidad. Tu libro necesita la intimidad para que hablemos. Pero quería decir muchas cosas. Primero, me vas a explicar esa portada maravillosa y ese título increíble. Enseguida fui a ISBN.es para decir, ¿hay algún título que sea ni fan, no? Tuve que verlo, porque me impresiona tanto, porque además la metafición y la experimentación están en la base de tu literatura. Y como el Bobo se llama Nefando y al mismo tiempo tú hablas de lo que no debe ser dicho y lo hace mucho mejor porque está en tus cajas chinas sacando a la niña de la piscina, que es lo que hace. Quiero que me hables de la portada, quiero que me hables del título. Lo siento mucho, pero es que estoy absolutamente fascinada. Y realmente tienes una voz, me impresiona que tengas 28 años, que te hayas echado tú a la piscina. Es muy difícil que en la segunda novela una persona arriesgue tanto, porque llevo mucho tiempo en esto, te lo digo. Has arriesgado muchísimo. Has ido a no inventarte, porque lo has dicho, en la hueva oscura está todo eso, y a hablar de lo que no se anda. Y lo has hablado poéticamente, pero al mismo tiempo con laconismo, con silencio, plasmando. No me acordaba siempre de Bolaño, la parte de la muerte, uno, dos, tres, enumeración. Ahí tú cuando hablas del Teddy Abbey, de la Piggy Abbey, de todos esos archivos horrendos de los niños siendo abusados por su padre y filmados. Y lo último que quiero decir, aparte que me hables de la portada y de la literatura como caída, que es como tú la entiendes y como yo también la entiendo. Inventas palabras, querida. Acabas de demostrarlo. La piscina es en luna. Esa palabra no existía. Bueno, ya existe. Eso solo lo hacen los grandes. Y lo hacen muchos. Quería decírtelo simplemente porque de verdad que no es tan normal. Yo presento muchos libros, aquí me conocen casi todos los que están y demás, pero ha sido una experiencia durísima y por esa ferocidad que tiene la gran literatura solo te tengo que decir que o sigues escribiendo o te persigo con un cuchillo. Porque realmente tienes una voz extraordinaria. Una admiradora. Solo te quería decir eso. Y que sigas experimentando y que sigas siendo tan dura contigo misma como eres. Porque estás escribiendo en la fase subconsciente del surrealismo pero al mismo tiempo estás controlándolo todo. Sabes lo que es la gran experimentación. Ahora habla ya de todo esto. No suelo. Yo suelo ser un poco hiperbólica porque soy andaluza, pero eso no quita para que esta vez se me han escapado todas las hipérboles con toda la razón. Sí, voy a seguir escribiendo porque como lo había dicho antes, creo que es mi terapia personal, ¿no? Es un poco de tratar de decir. Y escribes con dudas, ¿no? ¿Tú lo has dicho antes? Sí, sí. Es que de hecho yo creo que no tiene sentido escribir si no tienes dudas, si no tienes preguntas, ¿para qué la escritura si no es eso? Eso es. Bueno, la portada es fantástica, a mí me encanta también. Sí, sí. Claro, esto... Siempre me dicen muy bien, perdón. Sí, son fantásticos, en realidad. Bueno, la... Me alegra que no me hayan hecho caso en realidad porque cuando me escribieron... Yo había tenido una idea que era también un poco extraña, ¿no? Quería que hubiesen dos, no, tres niños que representaran como a Irene, a Emilio y a Cecilia, y cada uno con una máscara del nombre de sus videos. Uno era Conejo, otro era creo que Tigre y otro, no me acuerdo. Entonces, que tuvieran más máscaras, que fueran tres niños con máscaras. Pero... Finalmente, bueno, eso no se pudo hacer, ¿no? Y después, Francesc dijo, bueno, es que... ¿Qué tal el fragmento de Irene, no? El fragmento de la parte de Irene es una parte interesante para trabajar con ella y dijo, vamos a hacer una niña en una piscina, ¿no? Que esto, en realidad, es una niña en una bañera, en realidad. Él hizo todo, bueno, todo el trabajo para que al fondo aparezca, claro, para que aparezca una piscina, que fuera como esa sensación de... Esa parte de Irene de la niña que se cae en la piscina porque el padre quiere que nade, pero ella solamente quiere ahogarse. Eso es lo único que quiere hacer. Quiere morir y que no la reviva el padre, que es lo que hace cuando la saca y le quita el agua de los pulmones, ¿no? Y la hace volver a estar bien, ¿no? Es lo que dice de Irene es el origen, yo creo, de todos. El primero es la mayor y la que narra con menos edad. Sí, como el principio. Sí, es el principio de la historia de estos tres hermanos también, ¿no? Y, claro, esta metáfora, yo creo que la metáfora de Irene o de la niña, de la infancia, que a mí me parece que es un tema también, que a mí me parece que es un tema central de Nefando, de la infancia también, y cómo marcan determinadas cosas que ocurren en la infancia en ese momento de fragilidad. O sea, todos los personajes regresan de una u otra manera a algo que les ocurrió cuando o eran niños o eran adolescentes. Algo que les ocurrió y que de una manera los determina, porque fue la primera vez que perdieron la confianza en sus padres o la primera vez que perdieron la confianza en sus propias seguridades o en sí mismos o en algo. Algo ocurrió. Entonces, creo que la portada, sí, creo que resume la parte, es una alegoría, como tú dices, de la novela, ¿no? ¿El título? Y Nefando, claro. Se me vino la idea del título en un tren. Estaba viajando de Madrid a Barcelona, ¿no? Iba justamente a la feria que se desarrolla en Besalú, que ahora van a estar Olga y Pando. Y, bueno, estaba en el tren y ya estaba escribiendo la novela y todavía no tenía el nombre, el videojuego no tenía un nombre, no tenía varios detalles, no estaban todavía, no habían salido de mi cabeza, solamente estaba trabajando con mucha intensidad en ello, sin tampoco tener un horizonte muy claro. Y, de repente, pues, estaba leyendo creo que un artículo en el teléfono de una exposición erótica que se hizo en Ecuador y que fue, bueno, que ciertas personas la consideraron demasiado, ¿no? Y había una persona que había declarado que lo que se mostraba allí era Nefando. Era Nefando. Y entonces lo estaba leyendo y lo leí y me reía, Nefando. Y dije, es que esta es la palabra, ¿no? Esta es la palabra, es que eso es lo que estoy escribiendo, se tiene que llamar así. Pero además tu estilo, porque es muy lacónico, es muy poético. Tú vas fragmentando cada vez más el lenguaje hasta que al final terminas con los dibujos. Es impresionante el ejercicio. Tú te has dado cuenta, claro, porque... Sí, claro. ...un problema que estás investigando aparte de hacer, pero cómo se va quedando sin idiomas. ¿Cómo te vas quedando al final y te quedas en la pobre... en Cecilia, claro, en la más herida y en su dibujo? Eso es un ejercicio de estilo y de lenguaje, pero prodigioso. Esa parte, justamente, tenía muchas dudas con la parte de Cecilia, ¿no? De cómo hago la... Porque sabía que iba a hacer partes sobre los tres hermanos. Pero decía, ¿cómo hago la parte de ella como personaje? Y esto, por eso, cuando fui escribiendo la novela fue cuando me fui dando cuenta, paulatinamente, que esto era también una novela sobre el intento de decir cosas que no se pueden decir porque son indecibles. Entonces, al darme cuenta en ese recorrido de qué sobre eso era, me di cuenta de que Cecilia, como bien dices, que es la más herida de todas o la que menos ha podido dar lenguaje a lo que le ha pasado, es la pobreza de la experiencia, de cierta manera, ¿no? Y no puede darle lenguaje a lo que le ha pasado, por lo tanto, es la más atormentada de los tres sobre lo que ha pasado. Dije, ella no puede tener, ella no tiene lenguaje. Es que ella como personaje no tiene cómo decir lo que le ha pasado. No lo puede pensar, no se puede hacer preguntas en torno a eso, no. Entonces, ¿cómo expresar eso? ¿Cómo expresar que alguien está tan destruido que no puede darle lenguaje a su mundo? Y entonces ahí fue cuando se me ocurrió, evidentemente, que tenía que ser de otra manera, que no podía dejar vacío la parte de Cecilia, que podía ser con dibujos, podía ser con grafismo. Y luego, además, hablaba ayer, por ejemplo, con Paqui, de la capacidad que tienes para manejar los registros, ¿no? Hay un personaje que es Kiki, que es una mexicana. Está Iván, que también es mexicano. Los tres hermanos, que son ecuatorianos. Y luego está el Cuco, que es español. Y no hay ninguna palabra exacta. O sea, no hay un registro igual. Cada uno está identificado perfectamente por el lenguaje, ¿no? Entonces, un poquito podrías hablar también de ese trabajo costoso. Sí, eso fue muy difícil y creo que definitivamente a eso le tengo que agradecer a mis años de haber vivido aquí. Porque cuando viví tres años aquí y en esos tres años tuve amigos mexicanos muy cercanos. Entonces, evidentemente conocí profundamente su forma de expresarse. Y además que me fijo mucho en eso porque me gusta, ¿no? Me gusta cómo desde distintas partes se utiliza la palabra, ¿no? Como un término puede variar o la expresión de algo, ¿no? Puedo yo querer decir lo mismo pero tú lo dices de otra manera tan diferente. A veces me parece más locuaz la forma en la que tú lo dices que en la forma que yo lo digo. Entonces, tomo tu expresión aunque, bueno, sea mexicana o sea donde sea, ¿no? Entonces, claro, en eso me ayudó muchísimo mi experiencia de haber conocido personas de distintos lugares. Pero igual lo tuve que trabajar mucho, limpiarme mucho. Porque cuando estaba muy metida en una voz como la de Kiki, que es una voz mexicana o la voz de Iván, ¿no? Tenía que después pasar al registro del Cuco, que es español, o después tenía que pasar al registro ecuatoriano. Era, a veces ocurría esa, digamos, contaminación, digamos, de las partes. De eso ponernos a dialogar, además. Claro, no, bueno, ahí directamente creo que me habría vuelto loca. Pero fue muy difícil, claro. Probablemente eso es lo que más me haya costado. Ese es el trabajo, la parte menos de dejar que sea todo intensidad y ponerme a pensar y decir, bueno, necesito ponerme en modo ahorita a escuchar el sonido de cómo habla un mexicano, de cómo habla un español y con qué palabras utilizaría. Además, cómo hablaría un español que no es un profesor de universidad, sino que es el Cuco. Es decir, cómo... Es un delincuente. Sí, que es un delincuente. ¿Cómo hablaría él? O sea, eso es una parte que obviamente fue un reto. Fue muy difícil. Y lo logras, ¿eh? Bueno, gracias. Eso tenía mucho miedo también con esa parte, ¿no? Olga y Paco además me ayudaron en una parte, en una parte del Cuco. Me dijeron, oye, aquí hay una pequeña expresión que nosotros no la diríamos así. La diríamos de esta manera. Y yo, bueno, perfecto, cámbienla. O sea, me aprovecho automáticamente de la revisión que ellos hicieron. Y fue en esa parte, por ejemplo, también.